¿Por qué todo el mundo está viendo este video? Veamos de qué se trata. ¿Un gorro de fútbol? ¡Imposible que la novia se ponga eso! ¿Qué? Demasiado mamón. ¿Tú crees que él va a querer algo así? ¡Olvídame! ¡Sí! Eso creo que podría funcionar mejor. ¡Máscaras de los ex! ¿Cómo no se les había ocurrido antes? Eso, una banda para cada una. Sí, esa para ella. Tiene cara de que le gusta poco, ¿ah? No te hagas la cartucha. ¿Qué? ¿Tiene que ir disfrazado como una piña para la presentación de esta semana? ¿Dónde va a encontrar un disfraz así? ¡Imposible! En Taller Carnaval te pueden hacer el disfraz que quieras. ¡Increíble! ¡Qué buena solución! La abuela cumple 70 años. ¿Cómo hacerlo entretenido? ¿Algo rockero? No, tu mamá nica va a dejar que sea así. No, eso no. Demasiado fome. Muy típico. Mmm, eso podría ser. Es algo intermedio. Sí, puede funcionar. Yo lo haría un poco más claro. Combina mejor con el traje. Oh, y ojalá que el novio sea mejor que los ex. Un poco más grande para que sea más cómodo. Quizás le pondría un poco más de negro y dorado. ¡Buenísimo Taller Carnaval! Con su equipo de diseño y todas esas máquinas pueden fabricar lo que necesites. Ajusta los diseños a tu medida. No importa qué tan difícil pueda ser, ellos hacen que la idea que tienes en la cabeza pueda hacerse realidad. ¡Buenísimo Taller Carnaval! ¡Buenísimo Taller Carnaval! ¡Buenísimo Taller Carnaval! ¡Buenísimo Taller Carnaval! ¡Buenísimo Taller Carnaval!